Bienvenidos a un nuevo tutorial de OpenGL, bueno ahora veremos como como rotar nuestro cuadro del tutorial pasado bueno veremos algunos conceptos básicos de transformaciones y pues de eso va a tratar el tutorial de ahora así que vayamos a programar bueno pues habremos visto el estudio y pues bueno el código de este tutorial va a estar basado en el anterior, simplemente le vamos a agregar código nuevo, pues bueno como ya es costumbre voy a dejar un link en la descripción del video para que te descargues el código del tutorial, ahí por si lo quieres revisar y pues bueno, lo que necesitamos es hacernos, vamos a ocupar unas cuantas funciones matemáticas para poder aplicar unas transformaciones a nuestro cuadro, así que lo que voy a hacer es irme a donde están todos mis archivos todo mi código, en mi caso lo tengo Documents, Resortivo 12, 2012 Projects y para este caso Stub5 aquí, aquí está todo mi código, aquí voy a agregar una nueva carpeta y bueno, new folder, le damos un nombre ml math, le voy a poner ese nombre ok, aquí voy a agregar o voy a crear mi pequeña librería matemática para estos proyectos de OpenGL si ahora si, vamos a agregar un archivo nuevo en esta carpeta vamos a Project Any Item ok, seleccionamos archivo H y le damos un nombre ahora voy a implementar unas funciones con vectores así que lo voy a llamar ml vector y ese archivo H lo voy a colocar aquí en la carpeta ml math que me acabo de crear la selecciono Select Folder y ahí la tienes entonces ahora doy click en Add ok, ahí lo tenemos aquí vamos a crearnos unas unas cuantas funciones que manejen vectores así que pues comencemos porque lo vamos a ocupar ahorita para lo que es la lo que es la matriz de la cámara y de la ajá, la cámara ok ahorita explicaré bien todo esto mientras escribamos las directivas aquí vector H ok, ahí está ahora sí hay que incluir la librería Math porque la vamos a ocupar este también hay que incluir IOStrim y ya es todo que vamos a hacer los siguientes stateDef vamos a usar vectores de dos elementos y estos vectores simplemente van a ser arrays de floats y listo o sea en este caso un vector de dos lo vamos a representar de dos elementos va a ser un array de dos componentes igual para vectores de de tres simplemente un array de floats con tres componentes y lo mismo para vectores de cuatro entonces no sé qué se va a poner float4 simplemente va a ser un array de cuatro componentes y ahí está voy a definir aquí unas constantes la componente cero va a ser referencia en x va a ser referencia al elemento cero del array y va a ser referencia al elemento uno la z al dos y w al tercero y último ok ahí está y listo ya ahora si podemos empezar a crearnos unas cuantas funciones que vamos a ocupar entonces nos vamos a crear aquí nuestra mini live librería este para hacer unos cuantos cálculos aquí entonces bueno hay que hacer comenzar con la lo que es este bueno hay que crear una función ml set vectores y bueno esta función va a tomar un puntero float y tres float ok entonces en el primer argumento en estos tres últimos este float los vamos a almacenar en nuestro array out entonces esto es lo que va a hacer esta función simplemente va a tomar tres float entonces los vamos a poner en el array esto es lo que va a hacer esta función la vamos a ocupar después ahora hay que crear nuestra otra función este que sume vectores en este caso vamos a llamarla add vectores dos simplemente que sume vectores de tres y cuantos va a sumar dos eso es lo que quiere decir ahí entonces el resultado se va a almacenar en el en el array out entonces va a tomar dos los arrays a y b y los va a sumar entonces y el resultado se va a almacenar en el puntero out y el resultado esto es bastante sencillo componentes simplemente sumamos las componentes y listo ahora hay que hacer lo mismo pero ahora vamos a ver en resta resta de vectores así que vamos a ponerle subbec 3,2 ok y el resultado lo mencionamos en out igual va a restar dos vectores a y b y esos vectores que recibe pues son vectores de tres componentes este los resultados van a ser en out y va a ser la resta de a menos b entonces igual de hecho es lo mismo que acá arriba nada más que con el signo cambiado así que lo voy a copiar control c y control v ok entonces ya nada más le cambio el signo y ahí lo tenemos suma de vector, digo resta de vectores y ahora si hay que tomar lo que es el producto o este punto de los vectores entonces vamos a ponerle aquí ml.vectores y bueno pues esta función tiene que retornar un float entonces va a tomar el producto punto de dos vectores de tres elementos a y b y bueno return y pues bueno a0 por b0 más a1 por b1 y por último a2 por b2 ahí lo tenemos ahora necesitamos también lo que es el producto este aquí es puntero ahora si bueno ocupamos también lo que es el producto cruz de dos vectores así que hay que quedarnos una función que nos tome que nos tome el producto cruz de dos vectores cross vectores ok ahí está el resultado se va a mencionar en el array out y bueno estos son los dos vectores y bueno ahí está aquí voy a hacer mis mis constantes que define aquí aquí j y z para hacerlo más entendible entonces bueno aquí va a ser a por b aquí va a ser este y aquí va a ser z menos a por b aquí va a ser z z y ok el siguiente va a ser aquí va a ser va a ser lo siguiente aquí va a ser z z y acá va a ser x otra vez lo mismo x y z y ya por ultimo aquí va a ser x y acá va a ser z no, y ahí lo tenemos ok aquí va a ser y y x ahí está el producto cruz de dos vectores ahora ocupamos de obtener lo que es la este bueno esto si se te hace complicado simplemente toma el determinante de este hacer determinante y pues ya vas a llegar a esta esta ocasión ni para tomar el producto cruz ok entonces aquí ahora hay que tomar la magnitud de un vector entonces va a ser este no la magnitud ajá si la magnitud entonces va a ser aquí aquí va a ser mls mls vectores entonces bueno simplemente va a tomar un vector y nos va a retornar su magnitud entonces va a ser return square root float aquí va a ser mls ok lo que estamos haciendo aquí es tomar la raíz cuadrada de este producto del producto punto del vector a por sí mismo esto el producto punto del vector a por sí mismo es la magnitud al cuadrado entonces entonces ocupamos tomar la raíz para obtener la magnitud entonces por eso aquí tomamos la raíz y lo retornamos y listo ya tenemos la magnitud ahora si podemos también ocupamos normalizar un vector entonces vamos a hacer lo siguiente este mls normalize vectores y bueno el resultado se va a mencionar en out y es el vector que queremos numerizar entonces vamos a tomar el inverso de la magnitud del vector a voy a hacer uno este cero sobre ml length o sea uno sobre la magnitud del vector a y ahora si en out se va a almacenar el resultado ok entonces aquí va a ser a cero por inverse inverse length simplemente estamos este dividiendo cada componente del vector a por la este por la magnitud entonces eso nos va a dar un vector unitario este y listo no? esto con eso es más que suficiente inverse length y por último la tercera componente ahí esta ya lo tienes esto es todo lo que ocupamos para este simple tutorial en cuanto a operaciones con vectores ahora vamos a hacer unas cuantas este de hecho ya no ocupo nada con matrices bueno vamos a agregar otro archivo h en nuestra misma carpeta ml math entonces vamos a darle un nombre ml matrix y hay que darle click en add ok entonces aquí hay que empezar con las directivas del pre procesador ml matrix define ml matrix and if ml matrix ok ahí esta y bueno hay que incluir ml vector y vamos a definir aquí otro también en matrices de 2x2 3x3 y 4x4 las matrices de 2x2 van a ser simplemente un array de 4 componentes 4 elementos las matrices de 3x3 las vamos a definir aquí nosotros como arrays de 9 elementos y por último las matrices de 4x4 van a ser arrays de 16 componentes y listo ahí esta entonces vamos a crearnos aquí una función ml asset mat 4x4 out y in ok vamos a osea la función main copy out in sex of float x16 que simplemente lo que estamos haciendo aquí es copiar el contenido de la matriz in a esta otra matriz y listo como una especie de operador operador de igualdad pero aquí con funciones ok ahí esta ahora hay que crearnos este pues la matriz de la cámara ok ocupamos este crearnos una especie de cámara para este despertar geometría de cierta forma entonces este vamos a crearnos ese objeto cámara este que esta compuesto por una matriz de rotación y y traslación así que esa matriz va a ser una matriz de 4x4 y ahorita nos la vamos a crear aquí mismo entonces comencemos inline.port.ml esta matriz se va a llamar look lookat y bueno se va a mencionar en out y ocupamos los siguientes vectores para construir esta matriz el primer vector que vamos a ocupar se llama height que es la posición de la cámara o el origen de la cámara por lo lograr se le pone este nombre hay el off de la cámara y bueno el siguiente es el vector que ocupamos va a ser target hacia donde esta viendo la cámara es el target ese es el otro vector que ocupamos y ya por último ocupamos el vector up que define prácticamente este lo la dirección la dirección de arriba de la cámara no necesitamos estos tres vectores para construir la matriz de la cámara ok entonces bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a llamar a ml sub vamos a restar lo que es bueno antes de eso hay que crear unas variables aquí unos vectores de tres componentes vamos a darle los siguientes nombres x axis y axis y axis y axis y axis y axis y axis ok ahí esta entonces bueno como dije esta matriz va a estar compuesta va a estar compuesta por una matriz de rotación y esa matriz de rotación se puede construir por medio de tres vectores este que son ortonormales así que esos tres ejes ortonormales van a ser estos de aquí entonces vamos a construir estos tres ejes entonces el primero va a ser el eje z entonces vamos a hacer la resta de estos dos vectores target y i en este caso va a ser así i menos target ok ya esta y después normalizamos el vector resultante entonces va a ser aquí normalize y pues bueno ya esta normalizado y ponemos los vectores que estén normalizados ahora si vamos a construir lo que es ya tenemos el eje z ahora ponemos el eje x x entonces va a ser lo siguiente lo vamos a hacer mediante el producto cruz lo vamos a hacer mediante el producto cruz entonces lo vamos a almacenar aquí en x axis ok va a ser el producto cruz del eje y en este caso up y el eje z axis z axis ok y normalizamos el vector resultante resultante entonces va a ser normalize normalize ok esta ya tenemos z, x y y nos falta el y igual lo vamos a tener ya tenemos dos vectores este 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 que están normalizados y que son este perpendiculares entonces este podemos quedarnos otro vector perpendicular tanto al eje x como al eje y igual al eje z en este mediante el producto cruz entonces otra vez el producto cruz lo vamos a almacenar y bueno aquí lo vamos a almacenar va a ser el z por el x entonces va a ser x axis listo ahora lo normalizamos normalize vectores y bueno ahora ocupamos este quedan los tres aquí varias rotantes view 0 3 view este 1 3 y view 2 3 bueno estos este van a ser el negativo del producto punto de los ejes con respecto a la posición de la cámara entonces va a ser aquí este eje x o la posición o i es lo mismo para nosotros producto punto punto el eje y y la posición de la cámara y por último punto punto de la cámara digo del eje z y la posición de la cámara ya tenemos como si te fijas tenemos tres ejes este que ejen una base prácticamente auto normal pues bueno esta representa nuestra matriz de rotación y ya tenemos la parte de la posición entonces ya podemos quedarnos aquí nuestra matriz con ml sets bueno de hecho vamos a quedarnos otra va otra función aquí como esta como esta nada mas que con mas parámetros esto va a ser aquí float m0 float m01 m02 m03 m 1 1 m 1 1 m 2 y m este 1 3 y lo voy a hacer acá m 0 2 m m 2 1 m 2 2 m 2 3 y por último m este 3 0 m 3 1 m 3 2 y m 3 ok entonces eso lo vamos a almacenar aquí en out entonces bueno voy a copiar esta cosa mas mas veces ok para antes de continuar en OpenGL las matrices se almacenan como Arrays y pues bueno este es el layout que utiliza OpenGL se deben de almacenar de esta manera en este caso es un Array pero este es el orden en que se deben de almacenar las matrices como puedes ver tenemos que almacenar las columnas de izquierda a derecha entonces bueno aquí tienes el orden así lo vamos a almacenar para que quede claro así es como OpenGL almacena las matrices en la memoria este ok ok bueno vamos a ver si entonces elemento 0 va a ser m 0 0 bueno como ya sabes pues ya vamos a proseguir como se fijan estamos almacenando las columnas primero ok 12m m2 0 m2 m3 0 m3 0 m3 0 y bueno acá va a ser m m01 m01 m6 6 x7 m1 m1 m2 m1 m2 m3 1 m3 m1 m8 m8 10 11 m2 m3 m3 m8 14 y 15 m02 m12 m22 m32 y m03 m13 m23 m33 ok ahí está ya tenemos esta función ahora si la vamos a usar aquí nuestra función lookat este ml set mat4 si la puse así verdad ok si esa está ponerle set mat mat4 entonces vamos a almacenar la matriz en out y aquí vamos a ponerle el eje ponerle los siguientes argumentos entonces primero va a ser aquí el eje x y aquí va a ser view03 no vamos a ponerlo así mejor ahí está ahora sigue el eje x entonces ahora si va a ser 0 aquí va a ser 1 y aquí va a ser 2 y aquí va a ser 2 y aquí va a ser el eje z axis 1 axis 1 axis 2 y up view 2 y up view y aporte voy a hacer 0 0 0 esto 0 0 y 1 0 ok ahí esta ahí tienes tu matriz de la cámara aquí podemos ver esta parte este los ejes que forman la la parte de lo que es la matriz de rotación y esto que es la traslación ok ahí esta ya tenemos la matriz de la cámara ahora hay que crearnos una matriz que nos sirve para proyectar geometría del 3d al 2d ocupamos hacer eso porque obviamente la pantalla pues no se puede ver 3d ocupamos este este transformar nuestro 2d al 3d para poder hacer la pantalla así que ocupamos una matriz que nos haga esa conversión entonces vamos a escribirla aquí mismo pues bueno esta matriz se va a llamar mlperspective perspective mat4 aquí le voy a poner también mat4 aquí esta bueno va a tomar los siguientes argumentos la matriz no se va a almacenar ok ok entonces ahora ocupamos los siguientes este parámetros eh ocupamos algo que se llama field of view aspect ratio que es el ancho sobre el alto de lo que es el viewport de lo que es el viewport y bueno como los siguientes también parámetros near y far bueno ok voy a enseñarse una imagen para que quede todo esto mas bueno bueno aquí tenemos una cámara pues bueno eso de near plane y far plane bueno aquí en nuestro código tenemos dos este floats que dicen si near y si far bueno este como puedes ver aquí en la imagen tenemos dos planos entonces quiere decir el primer el primer float sin ir la distancia este de la posición de la cámara este se encuentra este plano a que distancia se encuentra este plano de la de la posición de la cámara igual para para esta para este otro plano este último float nos dice cual es su distancia con respecto a la posición de la cámara entonces esos valores se almacenan aquí en estos dos floats y bueno el aspect ratio ya lo dije que es que simplemente es la división del ancho y el alto de lo que mide el viewport y el field of view es este es esto de aquí es el ángulo este que existe aquí este ángulo lateral este ángulo ángulo theta como quieras llamarle este ángulo es el field of view que por lo regular es el valor que se utiliza es de 45 grados pero no podemos pasar de grados aquí de las funciones entonces podemos este convertir esos 45 grados a a radiones y bueno ya que vimos eso ya podemos empezar ahora si a escribir el código el código respectivo a esta matriz bueno que por cierto la matriz de proyección que vamos a crear ahorita es esta que estoy mostrando aquí este x y y es es va a ser bueno aquí y va a ser uno sobre el tangente del del field of view sobre dos esto es lo mismo que cotangente y bueno aquí vamos a dividir este valor y sobre el aspiration que ya había dicho que es y bueno esos van a ser los valores estos de aquí y bueno aquí tenemos los estos elementos este que simplemente es la suma de los valores este de las distancias de los planos cerca y lejos y pues bueno esto es el layout de la matriz este proyección y esta matriz pues nos va a promete proyectar nuestra geometría del este del 2D al 3D hay otros tipos de matrices que podemos utilizar que consiguen diferentes efectos pero por este simple tutorial esta es la que vamos a utilizar igual podrías utilizar librerías este librerías ahí externas pero la verdad yo no lo este en cuanto necesario porque no es tan tan complicado tú mismo te puedes crear todo esto y no es tanto este tan complicado así que pues vamos a esta es la matriz que vamos a crear ahorita y pues bueno hay que hacerlo y es bueno hay que ya después en en otros tutoriales este explicaré bien como dos y todas estas matrices pero por mientras yo creo que así está bien así que pues bueno empecemos entonces vamos a hacer lo siguiente x y y pues bueno como bien has dicho el valor y va a ser 1 sobre la tangente del field of view sobre 2 o lo mismo que o multiplicado por punto 5 que es lo mismo vamos a hacer field of view este este lo tienes x va a ser y sobre el aspect ratio este va a ser aspect y ya está ahí lo tienes ahora hay que crear también se me olvidó que hay que crear una aquí una función que nos permita este crear una matriz identidad así que va a ser identity 4 ok entonces aquí va a ser mensaje entonces tenemos nuestra matriz quiero que la pongas a ceros y ahí está y así hay que ponerle puros unos en las diagonales esto lo hacemos aquí rápido y ahí está podemos llamar esta función y nos va a crear una matriz identidad ok bueno eso lo vamos a hacer aquí aquí menos ml identity 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 entonces aquí le pasamos la matriz out para que nos crea una matriz identidad ahora sí ya podemos empezar a este darle valores entonces ok entonces el primero que va a ser x esto es de acuerdo a la layout que vimos hace dato aquí va a ser en el 10 va a ser este sinio hasta el mas cfor sobre sinio menos cfor y aquí va a ser este el 11 es menos 1 menos el 14 es 2.0 por sinio por cfor cfor sinio menos cfor ajá ahí está ahora sí ya tenemos nuestras matrices y ahora sí ya una sencillísima bueno después le podemos ir metiendo más cosas a esta cosa más cosas en nuestra pequeña librería ya con esto es suficiente para hacer tutorial bueno aquí algo está mal bueno aquí este es un puntero a ver si ya debe estar bien sí aquí qué pasó aquí se me olvidó ponerle punto y coma así a ver si todo está en su lugar así que guardar así ya podemos empezar a meterle cosas a nuestras clases bueno aquí en uniform vamos a ocupar el siguiente puntero pointer function yield este uniform uniform matrix 4fb prop ok entonces que va a ser gl uniform matrix matrix 4fb ahí está por aquí nos da open glcpp aquí en aquí en load extension list hasta el final hasta el final ok aquí gluniform matrix 4fb bueno como ya es costumbre pointer function yield uniform matrix 4fb proc hay que obtener la dirección de memoria de este puntero getproc al 2fb real uni uniform uniform matrix si algo sale mal retornamos false y ahí lo tienes es simple bueno aquí agarra otros métodos nuevos aquí en la clase OpenGL este entonces esto se va a llamar own resize y toma dos consign short y este otro kit projection matrix ok ya está y aquí vamos a incluir nuestra mini librería ml math y aquí vamos a crear ml matrix tres entonces puedo hacer más cuatro bueno cada vez que la este nuestra ventana cambie de tamaño ocupamos este calcular la matriz de proyección cada vez que cambie de tamaño si no cambie de tamaño pues no se necesita este calcular de nuevo la matriz de proyección la matriz de proyección solo se calcula cuando hay un cambio en la ventana hay un tamaño hay un tamaño cuando cambie de tamaño pues así de simple entonces este cada vez que cambie de tamaño la ventana se va a ejecutar el método on resize y pues bueno este método va a recalcular lo que es la matriz de proyección y listo así de simple entonces hay que implementarlo aquí en OpenGL y el cpp abajo de en entonces vamos a implementarlo onWise un reef sur sur width y un reef height bueno este hubo darle un tamaño al viewport cada vez que cambie la ventana de tamaño pues lo que vamos a intentar este también reconfigurar lo que es el tamaño del viewport entonces aquí va a ser hay que darle el nuevo el viewport va a tener el nuevo ancho y el alto que obtengamos aquí que entonces así ya viene la parte de donde recalculamos la materia de proyección entonces voy a hacer aquí el aspect ratio va a estar cambiando si la ventana cambia de tamaño pues el aspect ratio va a cambiar porque pues como el aspect ratio simplemente es la división del ancho y el alto de este ancho y este alto que estoy aquí seleccionando entonces vamos a hacer esta división ok static cast float width sobre static cast float height ahí esta esta ahí tenemos el aspect ratio y bueno aquí llevamos el método mlperspective y bueno lo almacenamos en esta variable miembro y le pasamos el fill of the view que va a ser que va a ser no de hecho aquí se me olvidó definir una constante ml vector requiere definir la i vamos a definir el valor de pi define mlp 3.141592 con esto es suficiente y aquí la vamos a definir el aspect ratio y aquí la vamos a definir el aspect ratio mlp por .25 esto es equivalente a 45 grados pero en radianes y el aspect ratio pues aquí se lo pasamos el near va a ser 0.001 y far le vamos a poner un 100 con eso es más que suficiente y ahí lo tienes así de simple este recalculamos lo que es la matriz de proyección esta función cabe recalcar que se va a ejecutar nada más cuando la ventana cambie de tamaño y bueno ahora hay que incrementar el método otro nombre estas puntero este GET PROJECTION MATREX bueno así pueden tener también esta variable miembro PROC bueno aquí es puntero ok entonces esto debe de ser todo por la clase OpenGL ok aquí ya podemos ver que no me cae ningún error entonces bueno ahí está, eso es todo por OpenGL ahí está hay que guardarlo ahora si hay que irnos a la clase Chaver bueno aquí también hay que incluir este ML Matrix y vamos a crearnos una estructura aquí está la vamos a llamar Shader Matrices va a tener tres matrices world, reveal y perfection ok ahí está aquí SetShaderParameters es la única función que vamos a modificar entonces aquí va a ser SetShaderMetrices entonces ahora si de aquí irnos a acá a SetShaderParameters porque es la que la vamos a modificar ShaderMetrices entonces ok ahí está bueno aquí le vamos a pasar estas matrices de la estructura ShaderMetrices a la GPU en este caso al VertexShader ok entonces lo vamos a hacer por medio bueno como aquí lo vamos a hacer por medio de variables Uniform entonces vamos cada variable Uniform tiene una posición en este caso vamos a obtener esa posición y la vamos a hacer con glGetUniformLocation entonces bueno hay que tener esta posición de la variable Uniform getUniformLocation ok ahí está y mi variable se va a llamar world bueno a tu variable Uniform le tienes que dar este nombre en el VertexShader ahorita lo vamos a hacer bueno si location es igual a la menos uno bueno tenemos false porque algo sale mal bueno ahora vamos a llamar al siguiente método glUniformMatrix4Evb bueno le pasamos la variable YoLocation aquí en count cuántas matrices le vas a pasar le decimos que uno podemos tomar la respuesta de la matriz pero bueno no le vamos no ocupamos tomarla y por último le pasamos la matriz en este caso bueno ahora vamos a hacer una otra matriz igual hay que obtener su este su posición ya que vas ya que es una variable Uniform en este caso la voy a llamar view si es igual a menos uno location retornamos false y ya por último y ya por último ya vamos a meter glUniformMatrix4Evb le pasamos location y en número de matrices le ponemos que uno transpuesta le ponemos que false y acá le ponemos este en este view y ya por último projection aquí va a ser otra vez location yeah get UniformLocation le pasamos acá el programa le divido el programa y aquí va a ser proyección con el nombre de la variable Uniform este es el nombre que la voy a dar ahorita en el vertex shader bueno si es menos uno lo tenemos false porque no aceptó obtener su posición de forma exitosa y ya por último le pasamos nuestra matriz al vertex shader con la variación con la función uniform matrix 4fb ok location números de matriz 1 transpuesta false y ya por último projection ahí está eso es todo por la clase shader bueno ahora ocupamos este aquí vamos a la clase graphics y pues bueno ya casi estamos a punto de acabar bueno aquí en aquí vamos a agregar un puntual nuevo shader matrices ok ahí está aquí en el constructor este nuevo puntero pues lo inicializamos a nulo y en el método init después de model aquí le vamos a poner los elementos vamos a inicializar las noticias ml identity ml identity ml identity ok bueno pero antes de hacer esto obviamente podemos quedarnos un objeto shader matrices entonces shader matrices ahí está bueno obviamente si este punto es nulo entonces quiere decir que nosotros lo que haga nuestro objeto por qué nos quedamos sin memoria ram y bueno ahí está ahora sí ya podemos ponerlo a identidad a primera matriz y bueno hay que quedarnos aquí unos tres vectores para la matriz de la cámara i target i hip hop que vamos a llamar un método year no digo year ml set dec 3 y ahora aquí en height este bueno aquí es así aquí va a ser la posición de la cámara que le quiero dar 0 0 0 y 5.0 ahora vamos a poner 3 ml set 3 ahora el target hacia dónde va a estar viendo la cámara le vamos a poner que mire hacia el origen en este caso 0,0 y 0 y por último el up va a ser 0,0 1.0 y 0 y por por lugar el vector up siempre es este valor 0,0,1,1 y 0,1,0 y así simple ok después ml bueno ya podemos construirla motriz de la cámara con la función local bueno almacenamos este la motriz aquí ahora aquí le ponemos nuestros punteros high target y up y ahí está ya lo tienes ahora vamos acá a shoot down tenemos que eliminar nuestro puntero que creamos en el método index entonces bueno index ok ahí está acá vamos acá a frame vamos a crearnos una variable estática float vamos a llamarla de ah sí es cierto antes de que se me olvide bueno se me olvidó crearme la matriz de rotación pero bueno ahorita la voy a hacer en breve este esta es la matriz de rotación que voy a utilizar para rotar mi este mi cuadro bueno y pues bueno esta te la puedes crear multiplicar este tres la una matriz para rotar sobre el eje x y y z las multiplicas y bueno pues vas a obtener una matriz como esta y pues bueno esta es la matriz que voy a utilizar ahorita para rotar este lo que es este mi cuadro bueno entonces este voy a abrir aquí a ml matrix y bueno como ya la tengo hecha nada más lo voy a copiar y pegar bueno esta es la matriz que te soñé en el en imagen la puedes este hacer fácilmente tú aquí y pues bueno bueno aquí voy a pegar esta macro y ahora sí bueno esta bueno esta la matriz que igual que viste es ahí fácil de hacer ningún problema este para no perder tiempo pues simplemente la copia y la pego pero bueno como sea bueno entonces ahora sí aquí la voy a utilizar en el método frame entonces ml rotate xyz más 4 ok entonces aquí va a ser y bueno y bueno cuanto quiere esta matriz me va a permitir rotar sobre el eje x y y z entonces bueno le tenemos que pasar cuanto cuanto queremos que rote en radianes bueno aquí entonces le voy a pasar el valor de t el valor de t en los tres parámetros ok ahí está ml set mat 4 y ahora sí listo ya vamos a render de aquí en set shader parameters le vamos a pasar nuestro array de matrices y ahora sí listo ya ya casi estamos a punto de terminar esta cosa hay que modificar el vertex shader nada más entonces hay que abrir esa cosa vertex shader open ok ahora sí vamos a usar un valor de uniform mat 4 se llama world otra se llama view uniform mat 4 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 eso tiene que ser igual para que no te marque error pero ahora sí aquí va a ser primero vamos a multiplicar por la matriz world después por la matriz de la cámara en vivo vamos a multiplicar nuestros vértices y ya por último tenemos que proyectar nuestros vértices por la matriz de la de proyección ok eso es todo por el vertex y bueno tenemos que hacer un pequeñito cambio aquí en la clase system zpp ahí en donde recibimos los mensajes aquí en message handler vamos a agregar otro nuevo case windows message size windows va a recibir este mensaje cuando la ventana cambia de tamaño así que pues bueno aquí es donde vamos a llamar a nuestro método on resize y bueno aquí va a ser low lower el param y high well el param bueno así es como tenemos el ancho y el alto de la de la ventana de nuevo ancho y nuevo alto y pues bueno este case se va a ejecutar solamente cuando la pantalla cambie la ventana cambie de tamaño pues bueno aquí este es obviamente pues el mejor este lugar para llamar a la función un resize y listo ese es un único cambio en la clase system y listo ok guardamos y bueno con esto ya debería de verse ese cuadro rotar y bueno si compilas ya debes de poder estar viendo este cuadro está rotando y pues bueno como puedes ver funciona bastante bien y todo ha salido de forma exitosa bueno espero que te haya este servido video de algo pues bueno espero que te haya gustado bueno en el próximo tutorial este veremos como cargar modelos 3d en open gear bueno el formato que vamos a utilizar para cargar los modelos creo que va a ser el milk shape pero bueno de eso voy a ver si también algunos sobre los obj pero no estoy muy seguro bueno ya veremos pero el de milk shape si es seguro bueno pues hasta la próxima